¿Qué supuso para mí Los enemigos del comercio? Primero, una ardua labor, ¿no? ¿Por qué? Claro, cuando me dijeron tienes que leerte Los enemigos del comercio y dices, bueno, pues oye, muy bien, ¿no? Y digo, ¿esto? ¿Eh? ¿No? A mí me supuso, sobre todo, Los enemigos del comercio una revelación por la cadencia que va llevando desde el primero al tercer tomo y cómo ves lo que es un cambio monumental en la historia en el que lo que ha generado progreso y fortalecimiento de las condiciones de vida para todos los ciudadanos como ha sido el comercio aparece en toda una serie de engranajes de intereses políticos y personales que van conformando todo ese miedo al libre comercio, a la libertad toda esa especie de, bueno, pues de teoría de la esclavitud de la esclavitud feliz que es la que ahora mismo se nos vende prácticamente constantemente, ¿no? Para mí la importancia de los enemigos del comercio es capital fundamental porque desmonta, pues prácticamente todo lo que se había vendido como la historia hasta ese momento, ¿no? y me parece especialmente importante en cuanto a ese nivel de blanqueamiento y de acción edulcorante que se ha llevado siempre con respecto a los regímenes comunistas y a los regímenes totalitarios en general pues el mostrar, el mostrar el absoluto desastre el incontrovertible, incuestionable y desde luego imposible de replicar desde la buena fe colapso que supone el introducir las barreras al comercio el totalitarismo, el ataque a la libertad individual, a la responsabilidad por lo tanto, pues una obra esencial, ¿no? una obra esencial y una obra esencial que abre muchas mentes yo creo que lo mejor que tiene es que vengas de donde vengas lo lees y además de aprender pues te hace pensar, que es lo bueno de los libros, ¿no? de los buenos libros